En una entrevista vimos que hablabas un poquito, que tú habías llegado, que Sergio y George habías hecho como un casting, algo así habías contado. ¿Ese casting fue organizado por Sergio o cómo fue eso? Bueno, organizado, pienso que eso fue organizado entre Sergio y el manejador en ese tiempo. Eso fue en un restaurante que, irónicamente, su nombre era Justin, que era, y el dueño era Sean Puffy Combs. Puff Daddy. Eso fue un restaurante de Puff Daddy, que se llamaba Justin's. Y algunos, y es el mismo nombre de mi primer hijo, muy irónico, pero la recibí en un papel que tenía un carácter de graffiti y toda la cosa que era, bueno, casi, bueno, la palabra urbano hoy en día no se usa a mucha gente porque se usa en una manera negativa. Todo eso está cambiando. Pero era una cosa que era, you know, urban. Y yo, una mujer que se llamaba Monica, creo que se llamaba Monica, en Bayside High School, estaba en la secundaria, y entre que se cambian las clases, tú estás por el pasillo, yo estaba llegando a ella, me dijo, hola, Huey, ¿cómo estás? Mira, lleva este papel y agarró las dos manos y me dijo, mira, tienes que ir. I'm like, okay, no hay problema. No, Huey, tienes que prométeme, hazme la promesa que te vas a ir. Y like, okay, promise me. Okay, I promise I'm going to go. Y yo fui. Cuando yo llegué, había un montón de gente, en el papel específicamente, le decía que estaba buscando solamente latinos. ¿Me entiendes? Y cuando yo entré, había de todo, africanoamericano, americano, you know, de todo, que solamente quería cantar, ¿me entiendes? So, you know, oí varia gente cantando y todo eso, y había una mesa larga con cuatro gente. Uno era Sergio George, que no conoció, yo no sabía nada de él, nada de la, you know, de lo que yo sabía de la salsa era, you know, el disco Siembra de Rubén Lare, alguna canción de Bobby Valentín, Libro de Amor. No sabía que eso fue el nombre del disco, si me convoca. Y algo, un par de temas, no sabía mucho de eso, porque cuando tú crees que crezca en Nueva York, específicamente, español es su idioma secundaria, si tiene la suerte de aprender de usar lo correcto, ¿me entiendes? So, para mí, no hablaba español, era algo un poquito de distancia. La palabra de mi, you know, el idioma de mis abuelos y de mi mamá. So, entonces yo entré, me preguntaba, hola, ¿cómo estás? You know, yo soy, yo soy Adam Torres. Eso fue el que organizó, que organizó ese, ese. No era un concurso, fue más como casting, específicamente. No había una cosa de cámara ni nada, no había nada de eso. Algo bien, bien simple. Una mesa, un tarisma pequeña, sencilla, sin micrófono, si me recuerdas correctamente. Y tuve que hacer su cosa. Ok, gracias, next. You know, ninguna persona tenía un número, si me recuerdo. You know, era, era así, man. Bien informal. Y me introduzó a Sergio Joy. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sergio Joy. Yo soy, what's up? Yo soy Huey Dumbo. Oye, ¿no es así? Y después de la cita, aprendió quién es, mantuvimos contacto casi como un año, más o menos. You know, el manejador, no con Sergio, con el manejador futuro mío, Adam Torres. Y a mí me recuerdo, bueno, ¿qué quieres hacer? Y yo dijo, I want to get paid. No, no, no habló en la manera que, oh, yo quiero cantar. Y dice, no, yo estoy buscando efectivo. You know, de esa manera. Pensando más hip hop. You know. Y tuve que esperar. No se preocupe, estamos tratando de planificar algo. Bla, 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 you know. Se hablan mucho. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe.